45 minutos en el salón embajadores y en estos momentos se han hecho presentes aquí al salón dorado donde participarán en la suscripción de importantes acuerdos bilaterales. Escuchemos. A continuación, firma el acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de la República del Perú, CONCITEC, y la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal. Invitamos a la presidenta de CONCITEC, Gisela Orgera, que administra sus extranjeros de la República portuguesa, señor Pablo Cortas, a que firmen el convenio. Este convenio tiene como objetivo desarrollar y ampliar la cooperación para la gestión del conocimiento, la realización de proyectos en ciencia y tecnología, propiciar la especialización de profesionales calificados, y la promoción de alianzas estratégicas entre empresas e instituciones académicas, entre otros. En estos momentos se suscribe el acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, y la Fundación para la Ciencia y Tecnología de la República portuguesa. Por el lado peruano, suscribe Gisela Orgera, representante de CONCITEC, y por el lado portugués, el ministro de Asuntos Extranjeros, Paulo Portas. Fortalecer las economías de ambos países. La visita del presidente de Portugal también tiene por objetivo hacer seguimiento de la temática bilateral tratada en la pasada visita que realizó el presidente Humala a Portugal el 18 y 19 de noviembre del año 2012, particularmente en lo relativo al desarrollo de la cooperación conforme a los acuerdos suscritos en aquella oportunidad. Se procede al intercambio de los convenios. Seguidamente, firma el memorando de entendimiento sobre cooperación entre el Ministerio de Salud de la República del Perú y el Ministerio de Salud de la República portuguesa. Invitamos a la Ministra de la Salud de la República portuguesa, señor Paulo Portas, a que firmen el mencionado convenio. Este convenio establece un marco básico de cooperación con vidas tras fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de salud en las siguientes áreas. Rehabilitación, vigilancia epidemiológica y gestión en sistemas de salud, entre otros. Ahora es el turno de la suscripción del memorándum de entendimiento interinstitucional en materia de cooperación entre el Ministerio de Salud del Perú y el Ministerio de Salud de la República portuguesa. Por Perú, suscribe la Ministra del sector, Midori Dejavich, y por Portugal, el Ministro de Asuntos Extranjeros, Paulo Portas. Hay que resaltar que las relaciones bilaterales entre Perú y Portugal atraviesan uno de sus mejores momentos, ya que desde el año 2011 ha habido continuas reuniones bilaterales protagonizadas tanto por los mandatarios de ambos países como por los ministros de Relaciones Exteriores en visitas realizadas a ambos países. Recordemos que en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana que se realizó en Asunción en octubre del 2011, el Presidente Ollanta Humala y el Presidente de Portugal, Aníbal. Se procede al intercambio de los convenios. La primera de las reuniones de estas nuevas relaciones bilaterales entre Perú y Portugal. Seguidamente, firma el programa de cooperación entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República portuguesa en materia de lengua y educación. Invitamos al Ministro de Asuntos Exteriores de Perú, señor Rafael Roncayolo, y al Ministro de Asuntos Exteriores de la República portuguesa, señor Paulo Portas, a que firmen el mencionado convenio. Este convenio tiene el objetivo de propiciar a que el desarrollo de proyectos de cooperación para la promoción de los respectivos idiomas y culturas de ambos países, en especial mediante proyectos y actividades docentes y culturales. En estos momentos se realiza la suscripción del acuerdo de cooperación entre el Gobierno peruano y el Gobierno portugués en materia de lengua y educación. Por el lado peruano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncayolo, y por el lado portugués, el Ministro de Asuntos Extranjeros, Paulo Portas. Como señalábamos, las relaciones entre Perú y Portugal están fortalecidas desde esa primera reunión que sostuvo el presidente Humala con Aníbal Cavazos Silva en octubre del 2011. Posteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncayolo, visitó Portugal en enero del 2012 y programaron una serie de visitas a ambos países, tanto por el ministro de Portugal, el primer ministro de Portugal, Pedro Pasos Coelho, quien llegó al Perú en junio del año pasado, y también la visita del presidente Humala en noviembre del 2012. En estas reuniones se han profundizado las relaciones, tanto en materia de inversiones. El presidente Humala, en aquella oportunidad, durante su visita a Portugal, señaló que Perú puede ser la puerta de entrada a Latinoamérica de las inversiones portuguesas que estaban atravesando en esos momentos esta crisis que afecta a Europa. Este encuentro tuvo un importante significado histórico porque se trató de la primera visita de carácter bilateral luego de 52 años de que un presidente peruano visitara a dicho país. Antes del presidente Humala, en 1960, el presidente Manuel Prado sostuvo reunión con su homólogo portugués. Desde entonces, hasta la fecha, recién se han retomado estos encuentros bilaterales que tienen la finalidad de no solamente fortalecer los lazos de amistad y cooperación, sino también impulsar el sector económico. En estos momentos se va a realizar una declaración conjunta de ambos mandatarios.